Y se viene el cierre de muchas actividades, lo habíamos prometido en el inicio de este programa. Gente que ha pasado por aquí en diferentes momentos, recuerdo allá por septiembre. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo aquí Pablo Gileta y estuvimos hablando en esta ONG Yo Amo Mi Plaza? De la necesidad que tenían, por ejemplo, y del trabajo que vienen realizando de manera solidaria en diferentes puntos de la ciudad. Después lo volvimos a tener cuando finalmente llegaron algunos juegos. Bueno, hoy nuevamente es momento de convocarlos a ellos porque se viene la plaza de Navidad en los próximos días. Este viernes nada más está con nosotros Pablo Gileta y está Lucas Torrice. Lucas Torrice también del Sedrón Alcorda. ¿Cómo les va chicos? Bien, contentos. Gracias por la invitación. Año largo y duro, de mucho trabajo. Sí, trabajo, mucho trabajo pero también mucha alegría. Muchas alegrías, ¿no? Mucho encuentro con mucha gente, así que bueno, felices. Bueno, y si viene una jornada, como decíamos, que de algún modo va a terminar coronando lo que ha sido el trabajo de todo este año, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito de qué se trata, cómo va a ser. Bueno, nosotros nos conocimos con Lucas y con toda la comunidad de Mariano. Nos acercó una amiga, Silvina Canales, que trabaja en PAMI, en PAMI Comunidad. Entonces, es una organización que participa en el barrio. Y ahí nos acercaron a, bueno, a todo este grupazo hermoso de gente y surgió la idea de hacer una gran Navidad con una plaza nueva. Ahí al lado del playón deportivo que está al lado de la parroquia. De la casita, digamos, donde está funcionando, donde funciona la Sedronar, donde están los talleres que lleva adelante Mariano Oberlin, que también lo hemos estado mostrando a lo largo de todo este año y estos meses aquí bien despiertos. Y se va a crear una nueva plaza, entonces, como parte de las actividades. Así es, sí. La idea es reinaugurar un playón deportivo que se había creado, donde funciona una institución que a mí me toca coordinar, que es el CEPLA, que es un centro de prevención local de las adicciones, de la Sedronar, que forma parte de un proyecto colectivo cuya cara más visible es el padre Mariano Oberlin, pero donde participamos un montón de actores que confluimos en el mismo sueño, en la misma lucha, ¿no? Que es la de tratar de generar espacios de inclusión, espacios que brinden herramientas para proyectos de vida inclusivos para nuestros pibes, ¿no? Y bueno, ese playón se creó en los inicios del CEPLA. Ahí funcionan actividades deportivas y encuentros culturales, ahí en Salle de la Murga, ahí se hacen entrenamientos y demás. Y la idea ahora es reinaugurarlo cambiándolo totalmente, ¿no? Cambiándole la cara absolutamente, se han hecho un mosaiquismo y murales en una de las paredes, se va a refuncionalizar y pintar y actualizar la cancha, se van a instalar juegos, se van a instalar aparatos de entrenamiento, digamos. Y para el 23 tenemos pensado una gran jornada de fiesta, digamos, porque queremos terminar el año bien arriba, bien felices por todos los logros y por toda la lucha, porque lo que nos junta a todos los actores que participamos de este proyecto es la lucha por querer transformar un poquito la realidad en la que vivimos. Bueno, es una zona, la zona de Barrio Maldonado, Barrio Müller, toda esa zona compleja, compleja realmente, en el entramado social y ha quedado demostrado, me parece, en esta unión de diferentes personas que vienen todas con un fin común, digamos, que sería esto que estabas planteando, Lucas, de incluir, de generar, de devolver derechos a la gente, que se puede desde reorganizar una plaza, hacer talleres que tengan que ver con una salida laboral, pero también la contención en el trabajo en el barrio, sentirse partido, todo esto que muchas veces uno lo ve como un discurso vacío, cuando cobra sentido, porque efectivamente ustedes lo pueden llevar a la práctica, se ven resultados realmente sorprendentes, ¿no? Nosotros venimos a hacer testigo de que funciona eso que decís. Claro, funciona, funciona. Funciona, simplemente hay que encontrarse como iguales, con humildad, mirando al otro, con todo el valor que tiene el otro, y de ahí poner un fin que sea común a todos y que cada uno sume de lo mejor que sí, es decir, es una multiplicación, no es una suma de valores, es una multiplicación, se transforma todo lo que se toca de esa forma. Y me imagino les habrá tocado a usted, seguramente muchas cosas duras también, pero les habrá tocado ver cosas lindas en esto de que se empieza a contagiar, se empieza a sumar la gente. Digo, desde la última vez que viniste acá, ahora seguramente hay más gente que se ha ido sumando solidariamente, algunos con lo que pueden aportan desde un lugar, otros de otro, ahora vamos a mostrar, por ejemplo, cómo también otras instituciones se suman. Es así, ¿no? De algún modo la rueda cuando empieza a girar para el lado correcto va contagiando. Recién le decía Lucas que nosotros estamos terminando el año 10 veces más arriba de las expectativas que teníamos. Nosotros queríamos hacer una plaza de Navidad porque ya la habíamos hecho el año pasado, pero la verdad que poder vincularnos con toda la comunidad de Mariano y toda la gente que está trabajando, potencia mucho más. Así que estamos felices, la verdad, muy contentos. El sentido del playón cuando se creó y un poco lo que se dio sosteniendo es generar un espacio que puede identificar positivamente a los pibes de nuestros barrios. Esos pibes que muchas veces son mirados con miedo, con distancia, con temor en las esquinas porque es el lugar donde se juntan, empezaron a tener un espacio de pertenencia. Y eso ha estado muy bueno en lo que ha ido pasando. Y bueno, queremos celebrar eso también en esta fiesta. Es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y ustedes lo deben saber mucho mejor que yo. Es decir, el flagelo de la droga, este tipo de cuestiones, no se combate con mayor cantidad de policías, no se combate con represión, se combate con la inclusión. Empezar a que la gente tenga un sentido para su vida como debiéramos tener todo porque es realmente uno de los derechos básicos humanos también, ¿no? Y esto de poder empezar a verlo, ojalá contagie y se expanda esta onda. Que hay, como el caso de ustedes, seguramente en muchos lugares de la Argentina que esto también se hace, pero muchas veces no está del todo visibilizado o muchas veces la gente no termina de verlo o de entenderlo, ¿no? Sí, y un detalle que, bueno, como ustedes saben, nosotros trabajamos en muchos barrios de la ciudad y lo que distinguimos en este barrio en particular es la voluntad de colaboración que hay y la alegría de la gente en participar y en querer mejorar su barrio. Es decir, esa comunidad, ese barrio puede ser ejemplo para otro montón de barrios en cuanto a las ganas que tienen de hacer cosas en común y de ir para adelante, ¿no? ¿Vos sabés, Pablo? Ahora en un ratito vamos a compartir con ustedes y con todos los televidentes tenemos un informe que también es una especie de sierra de actividad por ejemplo con el padre Mariano Berlín que empezaron hace ya algunos meses a limpiar la costanera de la zona pero yo veía ahí el testimonio de los chicos bueno, además de limpiar, nos cansamos, nos aburrimos de limpiar solamente entonces empezaron a poner bancos y empezaron a poner cosas digo, iniciativa de los propios chicos del lugar esto que estás planteando vos, ¿no? la gente quiere mejorar su zona habitual de trabajo, de concurrencia quiere mejorar su barrio y eso es el primer síntoma de que se empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Sí, sí Es muy interesante eso Lo más impresionante de trabajar al lado de Mariano es que él cuando habla de que quiere transformar la realidad de la comunidad habla en serio, ¿no? Muchas veces parece una cosa, un evento Diciendo y haciendo, digamos, ¿no? Está claro Fuera de lo extraordinario esto de limpiar la costanera, un lugar que era un basural un lugar oscuro de juntar lo peor de la sociedad, ¿no? Querer generar espacios de vida ahí no es tan loco si se empieza, ¿no? Y empieza a contagiar, ¿no? Bueno, va a haber muchas actividades chicos para el cierre entre otras, Pablo Mirá, acá lo vamos a mostrar lo vamos a poner aquí porque dos de los clubes más grandes porque no son los únicos, obviamente, de Córdoba van a, por ejemplo, han donado esto que son las camisetas oficiales que están autografiadas Sí, están autografias Por todo el plantel, prácticamente de los dos equipos que están en este momento en primera Acá tenemos la de Belgrano y vos tenés la de Talleres Así es Bueno, ¿esto qué es? A ver, ¿cómo ayudan los clubes también? Esto es, primero que nada, gracias a los dos clubes y es la voluntad de la comunidad de los dos clubes de contribuir al proyecto de la Plaza de Navidad porque lo definimos como un proyecto sustentable tiene un presupuesto, tiene un presupuesto de compra de juegos y demás y así que, bueno, hemos recibido el aporte de muchas empresas y también de estos dos clubes que nos dieron estas camisetas firmadas por los jugadores de primera para que las subastemos Que se van a subastar Exactamente Bien, 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 bien O sea que la gente puede hacer su aporte llevarse además una de las camisetas autografiadas y estar aportando también con ustedes Exactamente ¿Qué otras actividades y cómo va a ser el viernes? A ver, cuéntenos desde qué hora en qué lugar exacto El viernes a partir de las 3, 4 de la tarde va a haber muraliadas va a haber actividades deportivas entre ellas una maratón chiquita ahí por la zona del playón va a haber una exposición de fotos de lo que supo ser hasta hace poquito el partido con jueces y fiscales federales Sí, sí, sí que fue la primera vez en la historia de la justicia federal que había un evento en un barrio popular y se va a hacer una muestra de fotos de eso también van a venir muchos de los que estuvieron presentes en ese partido van a haber bandas va a haber espacio de murga, de juegos se va a inaugurar un árbol de Navidad con adornos que distintos actores distintas personas de la comunidad y de afuera también han preparado se va a inaugurar el playón va a haber radio abierta por supuesto va a haber choripanes va a haber comida bueno, invitamos a todos de la zona y de los que se quieran venir a compartir y ser testigos de lo que fue pasando en este año de trabajo en conjunto van a ser más que bienvenidos Beruti al 3.800 así es el lugar exacto 3.698 3.698 así es bueno, bueno se queda hecha la invitación para la tarde de este próximo viernes 23 la jornada previa a la noche buena y a la navidad bueno, chicos el agradecimiento enorme para ustedes por venir aquí pero fundamentalmente por la tarea que realicen y en ustedes dos hoy circunstancialmente aquí a toda la gente muchos de ellos anónimos que le ponen el pecho todos los días y que empiezan a cambiar de a poquito las cosas bueno bueno gracias Pablo y Lucas, muchas gracias te quiero contar antes de olvidarme muchos van a preguntar cómo vamos a subastar la primera perfecto, claro cómo hacemos para participar tienen que entrar en Facebook ahí a nuestra página Yo amo mi plaza entrando en Facebook le ponen un me gusta y se van a enterar que va a haber una empresa de subasta por internet que se va a abrir la subasta un día y va a llegar hasta el próximo jueves y ahí se va a enterar el ganador y eso es al mejor postor como son las subastas así es va a ir subiendo la apuesta y finalmente se está llevando una camiseta autografía pero se está llevando mucho más que eso se está llevando la posibilidad de colaborar con este proyecto y un certificado de hincha solidario de hincha solidario está barro y con la firma de Olave que hoy vale mucho oh vale muchísimo dejó entrever ahí su corazón bueno chicos muchas gracias de verdad gracias por haber venido y ojalá que todo sea una verdadera fiesta como estamos seguro que así va a ser el próximo viernes allí entonces en Berute al 3800 que estábamos diciendo gracias eh y ojalá que pueda ir mucha más gente están todos ustedes invitados también y después nosotros también en redes sociales vamos a estar mostrando y contándoles también cómo hacer para participar de la subasta y poder aportar también desde afuera ahora sí cambiamos de tema y seguimos con vos Alicia adelante me encantó verte agarrar la camiseta con tanta pasión Nicolás nunca te había visto así la verdad y sonriente estábamos hablando con los chicos recién a ver agarrela yo no tengo ningún problema acarícela hemos dicho que son dos grandes instituciones y es más hoy le decía pese a que yo soy un confeso hincha de talleres le decía y lo hablábamos con Fabián Torres la verdad que la pérdida de Olave es una pérdida para Begrano grande pero para el club y para todos los cordoneses también un gran referente de fútbol lo dejo que toque este es mucho bueno esta sí esta sí me la pongo si usted quiere no tengo ningún problema a que algo lo haga feliz Gertrude me encantaría estar ayer llevamos un grupo grande de chicos a ver el partido y Olave a la despedida de Olave a la despedida de Olave y el club tiene una política muy interesante de abrirse a estos espacios fuimos invitados por el club la institución de Begrano ahora también lo está haciendo en este último tiempo talleres tiene una tradición una entrega en cuestiones solidarias muy grandes y el propio Juan Carlos Olave también desde lo personal además de lo institucional así que sí celebramos todo este tipo de iniciativas chicos gracias